perfecto madre mía parece que sepamos lo que hacemos y todo es increíble gente es increíble vale souls tengo que ver algunas tengo que pilla porque llevo tantísimas flechas también puestos a coger o agarrar vale para que no vengáis con coger es saludar hola caracola voy a meter a la buffer también gente porque de vez en cuando pues tenemos que darnos buf pero un poquito de la obviamente estamos en tirán aquí hay 11.000 millones de personas pongo esto aquí que si no nos puedo leer a mí también me gusta hacer mucho eso estoy jugando y tengo a alguien al lado o en otra pantalla normalmente al lado porque la otra pantalla está muy muy para allá y tengo que girar mucho la cabeza sabe me da pereza tanto entonces me pongo en ventana de dos y aquí en un ladito por la pantalla es white sabes no es ultra white pero es white es bastante amplia me pongo pues una peli o alguien sabes de fondo para no sentirme solo gentes no sé es como jugamos los solitarios no de verdad uno se acostumbra a estar escuchando alguien de fondo o algo una peli o una serie lo que sea sabes vale puedo colocar esto bien así a ver buferina momento todo todo vale esto fuera esto fuera y acabo la cuesta ha ganado el frío 75% me gusta eso me gusta que guste el frío porque el calor es realmente insoportable la verdad vale tengo la bufera aquí voy a poner el primer fan y miro donde empieza todo el rollo a ver lo pongo aquí última quest venga class quest spoiler todo está aquí el test of searcher o searcher o como coño se diga en inglés que la empieza en hunter village quien master luther pues venga la del 39 gente en teoría es cortita tiene 10 pasos pero no hay que fiarse porque puede ser 10 pasos de puta mierda pero en principio es parece simple la verdad parece parece navix buenas o navi heliop que tal ya ya es interlude pero tampoco hay un sabes no estamos cambiando desde 4 a high five por ejemplo hay dos crónicas por medio desde 4 o 5 interlude vale pues eso venga vamos a hablar con luther en hunters donde vas enano de base como estamos de gente vamos a mirar donde hay no por curiosidad domingo casi 8 de la tarde 1141 personas y tiendas 1714 normalmente hay 2000 pico de tiendas eh tío pasa que esta gente hace restar cada día ves el último restar de hecho el último restar ha sido hace poco a las 4 menos cuarto casi bienvenido eduz que tal vale pues han hecho un restar hace poco eh gente hace poco hace unas horitas ¿no? pero que no ha sido hasta mañana normalmente lo hacen por la mañana tío es raro vale pues let's go let's go to the party lo que no sé ¿me pongo otro tipo de música? a ver es que si me pongo otra música y luego me da copyright en youtube es una mierda tío porque a veces me bloquean las músicas a ver ¿puedo poner una música? ¿puedo poner una música? un momento ¿puedo poner una música? más musical a ver ¿esto qué es? un vídeo calla majo calla music no copyright 2022 es que casi todas son igual ¿eh? pum 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 ¿sabes? a ver esta en teoría vale pero te voy a quitar un poco de voz bueno eduz pon eduz eduz pon exclamación server es un por tres ay coño espérate que la estoy liando la estoy liando con la música con el sonido pum 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 pone música sin copyright eso espero ¿eh? porque si no te destrozo la vida vale vale pam 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 momento ay y me voy a poner también el móvil que si no así tengo que girarme en la cabeza ¿Vale? Un segundo, la gente Oye, últimamente tweets Se están comportando, ¿eh? Está dejando que los streams se emitan En cualquier calidad, porque a veces le da la paranoia Y a los que no son partners O yo soy afiliado, no soy partner Eh... Solo nos deja emitir en 1080 Lo cual es una putada para los que estáis viendo Porque no podéis... Os consume demasiada conexión y a lo mejor me tenéis de fondo O cualquier cosa, ¿sabes? O sea que eso Pero últimamente siempre que hablo Que hablo, que hablo Que abro stream Deja ponerlo en todas las calidades O sea que... Bien, bien, la verdad Bien Bien, Twitch Vale, a ver que tengo 11 ventanas aquí abiertas Muy bien Yay Ok Pues eso, vámonos a Hunters Hablar con Luz Y tal Y tal Go Lo que... Eso sí, voy a pillar Souls Voy a pillar Souls A ver ¿Tú tienes? Vale Comprar 15.000 ¿Me quedaré sin pasta para los viajes o qué? No creo Vale, vámonos 15.000 Go Juntos, juntas, juntas, juntas A ver ¿La música está fuerte? No, no Bueno, un poco quizá Un momento, gente Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Bueno, pues hablar con Luz Que está en... Warrior Guild Pues por aquí me parece Luz Luz Es un poco Lex Luthor, ¿no? Casi Sí, cacas Estoy ahí Casi Ya está, ya está Spoiler, gente Spoiler Spoiler ya mismo Voy ya mismo Una horita o así Vale La Warrior Guild Está Exactamente Para allá Amajo Coño De la madre Quieres andar Enano De los Me gusta insultarlo De vez en cuando A Donkey Aquí está Luzer A ver Señor Luzer ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa a ti? Kraken Vale Vale, vete a Floran Me cago en tu madre Empezamos ¿Sabes? Vale, voy a hablar con Alex El Capitán Sol del War No sé qué Este le exploran Ok A lo mejor Me lo pongo aquí Estoy liando Me marca Donde está exactamente Test of Searcher Sí Aquí está Nuestro compa En las fueras Ok Pues vámonos A Floran La ciudad De los pecas Gente Si Estoy en el clan De Boga Que lleva aquí Tiempo jugando Tiene 11.000 personajes A nivel alto Muchos de ellos Que se llama Pandemia Y él Se llama Pues Latín Dislocada Nerea No sé Tiene varios Tío Pasa que en el clan Estoy con Majo Solo Vale, vámonos Tenemos que ir a Giran Y el clan Se llama igual Pandemia Como siempre Entonces Como lo hizo Haciéndose el vivo Como decís En Sudamérica Como lo hizo Haciéndose el vivo Ahora que lo maneje Él ¿Sabes? Yo me despreocupo Y ahora que lo maneje Él Que espabile Por listo Por listo Líder de clan Venga Hasta las próximas Selecciones Por listo Boga A ver Si es que te pasa Por listo Vale Tenemos que ir A pillar Buffos Para ir rapidito Y eso Vale Tengo la buffer Aquí Dame esos buffitos Wey Dime que me va Como a Cuachos Cuachos ¿Qué te va mal? ¿El directo? ¿Te va mal el directo? No es cosa mía Aquí pone que está todo normal El clan se llama Como pone en el título Eso lo pone Pandemia Así se llama el clan Y tienes que hablar Con Latín Dislocada Nerea Y un largo etcétera De personajes Que tiene Boga Luego entro con Majo Y os enseño El clan Para que veáis Aquí tenéis que hablarle ¿Vale? ¿Dónde vengo la buffer? Flipollas Aquí Vale Venga Adiós Y ahora tenemos que salir Lo más Lo más cerca Que nos deja Es Aquí me parece En B-Hype Vámonos Vámonos ¿Por qué no me sale El chat en el móvil? ¿Qué cojones pasa hoy? Tío No me está saliendo El chat en el móvil ¿Pero qué está pasando? Te damos la bienvenida Al chat ¿En serio? Vale Vamos Para allá Todo reto A ver Tengo que ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? No sé ¿Por qué se para el enano? ¿Hola? ¿Se ha asustado con el oso o qué? ¿Puedo ir por aquí? Ah, hay agua Pero igualmente cruzo Bueno tío, aquí son todos agresivos ¿No? Venga, va A ver, tengo que actualizar la aplicación O algo ¿Qué pasa? Ah, me mojé Vale Vale ¿Dónde estás? Por aquí ¿Me podéis dejar? ¿Puto? Tranquilos Vale Vale ¿Dónde está este pavo? ¿Eres tú? ¿Alex? ¿Era Alex, verdad? Eh tío, sois un poco pesados ¿Eh? Madre mía Hola Pa' ti mi cola Vámonos Hostia, ¿cómo evitan tanta vida? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos? ¿Por qué me quitan tantísima vida estos gilipollas? Si son nivel 30 o así, ¿no? Vale, con quién tengo que hablar Mati, no sé cuántos Hostia, creo que me acuerdo de esta parte A ver Pam, 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 pam Vale ¿Dónde está? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, si estás aquí, coño Vale ¿Esto qué es? Vale De Luliz Hermann Xamán Claro, estos son 39 O así estos bichos, ¿no? De Luliz Hermann Xamán Son los de por aquí, ¿verdad? Si, estos son De Lul De hecho me he pasado alguno Por ahí atrás Mira que hay uno Vale, pues Al lío 10 ha dicho, ¿no? Primera orden Mata bichos Como un puto Tengo Tengo Bueno ¿Y esos bichos? Eran 10, ¿verdad? No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no pone nada, ¿no? ¿Y aquí? Ah, vale Son 10 Vale, Xamán A ver Que el puto ojo es agresivo, tío Mira, aquí otra vez Muy bien, muy rico Saca un bicho de estos siempre Ah, ok Creo que está muy Subido de L2, tío Solo está al 3%, ¿sabes? Me flipa que el L2 suene tan fuerte Estando al 3%, tío Del sonido Oye, en serio ¿Y eso va a tomar por culo? Ojo de mierda ¿Tú quedas por esto? Eh, nada mal, eh Buen spoil, eh High grade suene Y durable metal plate Hostia, pues si lo llevas a ver Me vengo por aquí un rato, eh Con los ojos estos ¿Y tú qué sueltas? Nada, basura ¿Y tú? Basura también Solo vale la pena los ojos, tío Por el spoil Pero Estos no son ninguno Vamos allí Hola, Majo Buenas, el chule ¿Qué tal, tío? Sí, eso lo puse yo Es un archivito Pones en Google ¿Qué cojones es esto? Pones en Google Lineaje 2 Interlude Porque son de Interlude, la verdad Eh Addons Addons o Algo así, sí Addons creo que puse yo Y hay una página donde hay varios Pues allí me lo descargué Son los archivos que meten luego en System Y ya está Sencillo, la verdad Toma, collejón Y este supuestamente es el guardaespaldas ¿No? El guardaespaldas 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 Pues no Como guardián La verdad que no te ganas el sueldo De crack Eh Llevamos 4 Allí, vamos a mirar allí Vamos a mirar ¿Cómo se escribe? A ver Yo puse algo tal que así me parece en Google Lineaje 2 Interlude Addons Creo, eh Y la página Es que no me acuerdo La página, tío La página tenía como Mucho rojo Ah, estos no son, tío Especial Allen Qué pollas Especial Allen Hola De coña Hay chamanes de estos, tío Tener No Aquí Vendo halber A 40 millones Las armas A Están más caras El SA Que el arma, ¿sabes? Pero literal, eh Es más caro comprar El SA La piedra, ¿sabes? Que el arma en sí, tío O sea que Si te lo puedes hacer, mejor Vamos por este Llevamos 5, ¿no? Oye, pues estos ojos Si sois nivel 36 más Podéis venir a hacer un poquito de spoiler Con estos, eh Y es que me la pasé Me la pasé el Lizard Men Buscando partes de la Brigadina, ¿sabes? Pero a saco, vamos Pero este spoiler no está mal del todo, eh ¿Me vas a dar algo? ¿Aún saliéndome en azul? Nah, ni mierda, ¿no? Che, 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 che Nada, tío Buscara, debe ser de las primeras que te salga, eh Seguramente Pasa que no me acuerdo del nombre, tío De la página No me acuerdo nada, tío Pero creo que puse eso Tenemos 7, ok De momento la quest No nos podemos quejar Sencilita parece, ¿no? Lo dan prácticamente todos o todos El ítem O sea que, nice Vale Nos quedan Dos Vamos siguiendo de vuelta Ya vaya Vamos a pedir Por cierto Por cierto, al Boga Le cayó el Boga Esperí la noche Nos mandó una foto Por el grupo de Whatsapp Que tenemos del E2 Enseñándonos el drop ¿Sabes? El cabrón No paran de caerle cosas Para mí que usa hacks Es un hacker Schuster Buenas Eh, tranquilo 9 Vale Tú vas a ayudar a tu colega ¿Verdad? Vale, da igual Si te vas Si te vas No te pego Va El Bobo Esperil El arco Top B grade Grado B ¿Tenemos 10 ya? Si A ver El paso de los ojos Me voy por aquí ¿Por qué voy a ir a la Me voy a ir a la Slow, tío ¿En serio? Pero que soy un Pagatas corta No me metáis a Slow Que mira que paticas tengo Son patas cortas Míralo 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 Parece que venga de cenar ¿Sabes? Ahí No puedo ir con mi alma Tenemos que ir Hacia Allí Sí Churururururururu Tarirurururu Tarirurururu Si, no para de poner Tropezitos, tío Es que yo no sé Es que yo no sé ¿Dónde está este tío? ¿Cuánto dura el slow? ¿Siete años o qué? Mira luego Nice dag Es un daguero, ¿no? Un daguero con escudo y todo el rollo Muy bien El nuevo meta, gente Daguero con escudo es nuevo meta Lo que sí vi en una época de interlude Creo que fue Dagueros con la Imperial No sé por qué Ni contra quién estaban haciendo BBB La verdad, pero se veían muchos Llaves de nivel 2 Bueno, me las llevo Ya las usaré con alguien, no sé Venga, a ver si nos libramos de esto en Dos horitas o hora y pico No sé cuánto dura esta cuestión Sobre el papel es corta Pero hay que verlo ¿De qué coño tenemos que ir? ¿Esto qué es? Hola ¿Dónde coño me estás mandando? A ver, espera, 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 espera A ver, colecciona 10 de loot tokens Ok, Big Warnet Asquire la llamada Spawning Vale, sí, muy bien Vale, sí Reining Reining, tenemos que buscar Reining ¿Quién cojones es Reining? A ver, un momento Hola Ya empezamos con las cosas raras Mira, hay dos tipos de ojo Este le da mierda Te voy a buscar aquí ¿Alguien o me marca aquí porque es Floran? Pero es que Floran no me pone nada, ¿sabes? Floran no me pone que vaya allí Entonces, ¿qué cojones? A ver, vamos a mirar Vamos a mirar Pero sería aquí ya ¿Con quién coño tengo que hablar? La verdad Aquí tenemos que matar una especie de miniboss, ¿no? Algo así Vale, pero ¿dónde está Reining? Este raro, tío ¿Te estás quedando conmigo o qué? Me está trolleando el juego, ¿verdad? Me está... Es este Pero si pone Reining o algo así ¿Esto qué es? No, esto no es Esto no es, gente Eh, hola Hola Sí Ay, de verdad Ay, de verdad A ver Cuando colecciono los 10 De los Lezu Vuelve con Reining En el puente Oeste de Floran Eh, what the fuck ¿Y dónde coño es eso? No No Oh A ver A ver A ver, gente Es en un puente Pues venga, no sé exactamente dónde es Tiene que ser aquí Tiene que ser por aquí, claro Es con el que hemos hablado antes Es que no se llamaba Reirin, me parece Pero bueno Aquí no hay ni Dios El puto ojo se hace teleport, muy bien En serio Tiene que ser el pavo de allí, ¿no? ¿O qué? Joder, besado soy, tío A ver A ver Pero si no se llama Reirin Este pavo Se llama Leirin En la guía pone Reirin, ¿sabes? Ok Vale, pues ya estamos A ver tú Champion Tú que me has dicho Vale, el líder, no sé quién, no sé cuántos Ok Este está aquí Pues vamos a ir por bufos Porque este era un minigoss, me parece Vamos a ir por bufos Y salimos en B-Hide Este me acuerdo una vez que me costó un huevo matarlo Pero claro A saber cómo venía yo equipado Y con qué nivel, tío No me acuerdo, tío Ahora en teoría no será difícil En teoría ¿Vale? A ver Algo interesante por aquí No, no, no Brighine Shell, no Brighine Shell Tengo para hacer dos Por lo menos D-Mas 7 Ok Vámonos Hey, ya, hey, ya Un momento Aquí Móvete que no te veo, tío Vale, gente Toti, buenas ¿Qué tal? Hey, por cierto Me gustaría cambiar el El icono que tenemos De O sea, icono ¿Han creado todos? No, se ha cortado Se ha cortado El emote que tenemos Del canal Pero es que no sé qué poner Me gustaría poner algo de L2 No sé qué, la verdad Porque el otro día busqué Busqué, iba a decir ¿Sabes? El otro día busqué L2 icons Así por Google y tal Y lo que había Pues no sé No sé la verdad Se veía un poco Quizá podría poner L2 o sin más O no sé Vale, hemos dicho salir En Bihide Vale, este pago está Allí Vámonos Pedazo de avispa No, chaval Te pica eso y te revienta Te pica una avispa Así Y madre mía, chaval Madre mía, chaval Bueno, hablando de bicho El otro día vi una mantis Comiéndose una rana ¿Sabes? Yo flipé, digo ¿En serio? Una mantis religiosa Comiéndose una rana Pequeñita ¿Sabes? Pero que la madre Que la parió ¿Sabes? Joder, menos mal Que son pequeñas Las mantis Si llegan a ser Un rollo Un lagarto grandote Y tal Cuidado Cuidado con ese bicho Hijo de su madre Es un depredador De cuidado Y luego vi una mantis Versus una trántula ¿Sabes? Y quedaban empates Estaban ahí las dos Que quedaban ahí Bueno, en fin Se picaban unas a las otras O sea, una a la otra Y quedó la pelea Pues empate, creo yo Pero no voy a hacer ¿Me queréis? Deja tranquilo Animal bomb Hombre, si me vais A dar dropeitos Me los llevo Ah, no me suelta nada Que se folla Así me ha dado Dos huesos ¿Qué tías point? Vale Este se echa Para aquí al lado Para tocar los huevos Pues nada Te mató Tengo que comprar Tengo que comprar más de eso Para pegar rápido Que por cierto Boca me dijo Que me iba a dar De las de nivel 2 Y no se me dio Ya o no me dio Creo que sí Que me las dio con bajo Me dijo otro día Dice Tengo un montón Y ahora te las pasaré Lo que no sé Si me las paso O no me las paso Eh, ¿cómo se llama el bicho Gente? Deluchev Calquis Vale ¿Eres tú? Aquí está Ya, este viene bien acompañado Pero bueno, en fin Pues me acuerdo que viene una vez a este Y me ha matado ¿Sabes? Claro, ya equipado Como la mierda No como ahora ¿Sabes? Pero que, a ver ¡Boom! Nada, se equipado bien Fácil Ya, no me va a dar nada No me va a dar nada No me va a dar spoiler Que a lo mejor Cuando hice esta quest Pues será Grado de pocho O no grade Vete a saber tú ¿Sabes? Porque estoy hablando De hace tiempo Aquella vez que me mató Tío Hace un juego Vale Tenemos que hablar con La tía esta Ok, pues vamos I wanna fly with you Llevo la medium grade C La bithammer Con G La vi barata Con el SA y todo ya Cuatro millones y medio Dije, hostia, pues Me la llevo ¿Sabes? Porque el agua Que se sale por Con SA y todo Unos Nueve Diez millones ¿Sabes? Lo que tengo que encantarla Tenemos que ir a Tenemos que ir A Leir O sea, leir A Dragon Valley A gastar la llave De nivel 4 Que tengo Estas Abriendo cofres Y a ver si nos toca algo Algún enchantio Y podemos encantarla I wanna fly with you Y al majo Le intentaré pillar La delusion O una similar Con focus y tal Pero bueno De momento Que aguante Si va en System Donde está Prácticamente todo Del juego Donde está el L2X Y todo eso Pues ahí Ahí va Tienes que reemplazar Por lo que te diga Y ya está Si es que hay que reemplazar No me acuerdo Pero creo que sí Te beso Son los putos ojos ¿No? Dice uno Cambio Dark Crist No, Dark Cristanol Dark Screamer Más 15 Más Adena Por Dark Screamer Más 16 La gente Cuidado Claro El servidor Lleva dos años Gente Aquí hay peña Que lleva de todo Aquí hay peña Que lleva de todo Otra vez Aquí Alex Por ahora Pues vamos por el paso Cuatro Vamos a ir Por el paso cuatro De diez Bueno Pues está bien Cuarenta por ciento Llevamos ¿Quieres dejar de atascarte En sitios? Madre mía Pesado La estafada Hecha el prime Primer aviso A mí me pareció Buen precio La verdad Porque luego Al poco Vi que lo vendían Limpio Por el mismo precio Dije Hostia pues Hasta bien la compra La verdad Vale Vete a Glodio Castel Y habla con Drunkar Boris Por acá Vámonos ¿Cómo esto es? Creo el de escape Tengo Sí Venga gente Venga Venga Cuarenta por ciento Llevamos Más o menos Siempre pasa igual Casi todas las Cues Que recuerde así Un poco y tal De cambio de clase De la segunda La del treinta y cinco Es dificultad media Treinta y siete Difícil Y la del treinta y nueve Es como Como bueno va Ya te hemos dado Bastante el coñazo Esta va a ser sencilla Focos Focos que Ah vale Buffos A ver Que nos va a mandar Este tío a hacer Vale Vete a hablar con Boris Otra vez Florán Vale todo un párrafo Para decirte Donde está Boris Que pasa Está súper escondido Y no tenemos que ir A Dark Elf O por allí Ok Glodio Vale Mirenlo El dagger tanque Ahí va Es que no sabéis jugar Daggeros gente Daggeros usa Con heavy Y con escudo Tenéis ni puta idea De coña Vale Es por detrás O es dentro de Es por detrás No Es por detrás Del Blacksmith ¿Verdad? O es dentro Del Blacksmith No Tiene que ser aquí Atrás Tu 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 Vale Y ahora Buscar este pavo O pava Porque es una Tira O sea que Será una tira ¿No? Pues venga Bueno De grado C estamos medio Cubiertos Por lo menos Para el enano Y el tanque O sea que Iremos por Zubai Puede ser Puede ser Aunque mucha gente Va directamente Por Full plate Y luego Para grado A Pero casi Siempre me hago Lo zubai Tío No sé Hemos dicho Que Dark elf ¿Verdad? Espera ¿Este tío Que nos manda a hacer? Vale Tienes que ir A encontrar A tira Paso 5 ya ¿Eh gente? Y luego Giant fungus En Sea of Spores Como les gusta Hacernos pasear Gente I got you Bienvenido Pablo Pablo ¿Qué tal tío? Vale Esta Salida Spireness Ahí Salida Spireness Es aquí En C4 Pues mira que bien Tío Hostia El ratón Lo noto Poco preciso Tío Me rayo Y aquí está Nice Pues Tiring Tiring Claro Ahora voy a tomar Por culo A otro sitio Pidaremos buffos Porque estos sean Nivel 40 Ya Vale En spores Son nivel 40 Ya O sea que hay Con buffos Gente Bueno es para que te salga El daño de combate Como Que te salga El daño de combate Elevas algo No se que dices Kaka Kaka No se que dices Pablo si Aquí jugando Un poquito Tío El reball que le pasa Ni idea Porque no juego A ellos No se que le pasa Vale Tenemos que ir a Oren Y luego salida Sea of Spores Donde está Nuestro amigo Orfen Quizá le hacemos Una visita A lo mejor no está Lo más seguro que no esté Por aquí se hacen Todos los raybosses En este server Están siempre buscando Gente para hacer Raybosses Vámonos a Oren Y antes de ir Nos tenemos que pillar Buffos Dion Dianfongus Oren Venga Nos hemos dejado ahí 40k en viaje En un momento A ver Uferina A ver Estamos Aquí no hay Ni peter En el more lab Que no hay Ni peter Pero está Está llenísimo Todo el mercado Como está Como no va a haber Ni peter Que me diga De eso Del lineaje 2 El server que abrieron Pero aquí O sea No sé No sé Que cojones Queréis en un server Que hayan 10.000 personas No pueden entrar A jugar Jugar donde queráis Que yo voy a jugar Donde quieras Es que Sin más Gente El rebord No me interesa El rebord La verdad Me interesa Cero Una cuenta Y por uno O por tres O por lo que sea No gracias Ya pasó Mi época De eso Ya pasó Que este es por tres Tampoco que esté jugando Un por 10 Y un por 15 Y un por 20 Sabes que tampoco Pero que eso Que no voy a meter En salir de una cuenta Que no No me da la gana De estar esperando A que entre gente Para hacer cosas Quiero hacer cosas Cuando yo quiera Cuando me lo permita El juego Y eso va Para el rebord Y para cualquier otro O sea Me da igual Esto ya son 40 Algo por un spoil Vale Me parece bien No lo han entrado Creo Y tampoco voy a jugar Un servidor Porque estoy vosotros Jugando allí O sea Entonces tenía que jugar En los servidores De todo el mundo Sería una locura No pero es que El rebord Hay mucha gente No sé qué Vale A mí con la calle Aquí me sobra Me es suficiente La verdad Tú quedas Por cierto Bueno Pero te ha entrado El spoil Nada Pasa de mí Y me metes Slow Porque sí Porque le mola Slow Nivel 800 millones Ahí damos 10 Solo Ok Es muy sencillito Tío 10 Hemos matado Dos Y nos han dado Dos O sea Sencillito La verdad Wow Venga Ánimo Y suerte La vida Es una tombola Madre mía ¿Qué es? Karina ahora ¿O qué? ¿Qué encantaba eso? Marisol ¿No? Marisol Un poquito Pasado de moda Eso ya Vale Quiero más Zetas Aquí hay dos Joder Qué lento Va esto Tío A qué velocidad Vamos 95 Perfecto Vamos Vamos por Dios Corre Enano Vale Tú eres sagro Tú eres sagro Jujá Terechirichin No me sueltas Nada Pedazo de cabrón Bueno una llave Venga Te lo compro Ejate 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 ¿Cómo vamos? Que lo he cambiado esto 5 ya Joder No te vayas Quieto Quieto ahí Y no le entras Después Claro Es que el nivel Es que es el spoil De nivel 36 A ver O sea Es normal Que no le entre bien Que es un spoil Que dices Ok 6 Y de vuelta Con tira ¿No? Supongo Venga Otros 40k En viajes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eres enano Te sobras la pasta ¿No? Venga Pues a cobrarte Por todo Otra vez Con el pudo Slow Tío Ah Por Dios Hecho en Rusia Míralo Ahí va A duken Sorry duken Tenemos 8 Veis en esta quest Todos nos dan ítem Tío Mira Otro ítem En la del 37 Que va Tenías que matar Cinco bichos De cada Para que te digan Dítenso La del 37 Y por luego Que suelta Manticorio 10 Ya está Son 10 ¿Por qué está Esto así raro Vale ¿Por qué no me pone Que vuelva con Con tira? Sí Tengo que volver Vámonos Consigue 10 Si lleva Sónos a tira Pues venga Vale 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 Vamos por el punto 6 Ya 60% De la web Gente Son 10 puntos Venga Venga De vuelta Con tira Human Human PP La gente No se complica Los nombres Tira Vale Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo No está Aquí Spidernest Hola Soy yo Vale Vete a Gludio Y habla con Un pavo De aquí atrás Pues bueno And now Gente Hoy cuando me Venía de vuelta Para casa Me estaba Preguntando Digo Podré jugar Al oficial Aunque sea Un rato Y no Morirme Del asco Pero me acuerdo Que la última Vez que entré No dure Mucho La verdad No conseguiremos Que ni Nova Ni En Fsoft Nos hagan Caso Y habrá Un interlude O un Hi-Fi O algo De esto ¿Sabes? Parece algo Que No sé La verdad Que no lo entiendo Porque mira Cuando abrieron El Classic Se llenó Los primeros meses ¿Sabes? Llenísimo O sea Si habéis un interlude O un Hi-Fi Digo yo Que pasará Algo similar ¿Sabes? Mucha gente Volvería Por Los viejos Tiempos Y todo eso ¿Cuánto duraría? Pues no lo sé La verdad Vamos a ver Porque hoy en día Los MMOs Durán Por lo general Bastante poco Pero bueno Pero yo creo Que volvería Mucha gente A jugar Tío Pasa que Claro Servidor de esta gente Pues ya sabemos Cómo lo manejan ¿No? Creo que Innova lo maneja Un poco mejor Quien es de software Hola Vale Vete a buscar a Jax El del League of Legends Y Y tal Tenemos que ir aquí Salida Westland Salida Westland O salir aquí Vale Este tío Que nos manda a hacer Jax A ver Jax Al sur Sureste De Westland Y nos manda a matar Handman Reaper En Execution Joder Vaya vuelta Nos hacen hacer Bienvenido Turbi ¿Qué tal? Welcome Buenas ¿Qué tal? Vale Pues Jax Y luego Execution Jax Y Execution Go Si Si Aquí En teoría salimos justo ahí Sí Aquí está Vale Ok Muy bien Muy bien Muy bien Y ya no lo pone Pero Execution Gran Verdad Tienes que iré Entra Entra Y así A ver que luego me salto cosas Un momento Vale El te dará su diario Y te preguntará ¿Puedo encontrar Scott No Salt and Market Map Como WTF Espera la gente Que hay una parte Que no entiendo ¿Qué cojones Significa esto? Ehm A ver Un momento Tiena 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 te da su diario y te pedirá que encuentres el mapa de Salt y Marker y te entregará su mapa vale si tenemos que ir a Execution Ground pues venga, vámonos tanto rollo, ¿sabes? márcame, tío, Execution Ground ¿qué servidores? es el MoreLab pon exclamación server y te manda a la página del server vale, me pierdo, me pierdo aquí porno baby, bien hecho fíjate, si es que hay mercado hasta en Gludin, ¿sabes? si lleva dos años el servidor o sea, no sé no sé normalmente estos sitios se quedan vacíos al poco tiempo ¿sabes? vale, vámonos a Gludio sí, Gludio tenemos que pillar bufos a ver, los árboles de Execution son 35 o así pero bueno, por el caso Bion hay un P.E.K.A. aquí sentado tranquilamente grado A, bien hecho vale, bufinos vale, bufinos o alguno de estos lo que no sé si ahora están pero más tarde seguro vámonos ¿cuántos eran? eran 10? no, 4 piezas del mapa pues venga hay que patear o sea que vámonos Lady Angelique al mamárselo gozo al mamárselo gozo ay, de verdad tenemos que encontrar cuatro partes del mapa ¿verdad? colecciona cuatro marque el mapa y vuelve a hablar con Jax vale, pues venga Churuchu Ashenbel eso es Classic ¿verdad? yo es que el Classic el Classic nunca me gusta demasiado y con Autofarm menos todavía o sea que no soy muy fan de esos servidores la verdad por mucha gente que haya o tal me da igual cuando veo Autofarm por medio ya es como nope no, gracias quiero jugar yo no que juegue el personaje por mí y seguramente si streameara servidores así que son populares y tal tendría más gente viéndome pero es que me da igual no me gusta la crónica no puedo jugar algo que no me gusta y fingir hostia que guay no sé qué tal no vale Hamanthree o Hamanthree o como coño se llaman estos Hanged Man Ripper vale yo también entiendo que haya gente que le guste obviamente cada cual le gustan ciertas cosas pero que yo no mucha gente me pregunta ¿por qué no juegas el Essence o no sé qué o el Classic o tal no es que no me van no me van porque mis mejores momentos con el E2 fueron estos C3, C4, Interlude Gracia pero sobre todo C3, C4, Interlude y tal ¿sabes? vale aquí tenemos estos dan steel ni me acordaba que estos daban steel tío hello mira lo está haciendo parkour el árbol mira ¿qué haces? estos no lo van a dar todos el ítem quest a esto va a costar un poco más creo hasta ahora ha sido todo felicidad pero ahora me parece a mí que no si hay adena tirada por el sol me la llevo vale ahí tenemos el segundo son cuatro tomos boom let's go vale espera vale me ha vuelto a dar son cuatro tomos o son cuatro el mismo me ha dado cuatro but this ok parece que son estos give me close to you vale ya tenemos eso vámonos tengo que volver con jacks ¿no? ha sido bastante fácil la verdad vuelve con jacks pues bueno también quieres morir mira también te meto unos tíons así mira el árbol como lleva los muertos ahí colgando y tal cuidado un poquito creepy el árbol este un poquito árbol de Halloween ¿no? ¿no? go 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 ninja go me dijeron que este cuando está algo muerto es verdad no no la verdad que no no es verdad 1224 personas ahora mismo 1770 tiendas y han hecho restar esta tarde a las 3 a las 4 casi o sea que muy muerto no lo veo tío puta raca se llama esta madre mía buen nick calo turbí pero la gente va subiendo de nivel tío no se van a quedar siempre en execution ¿no? no se van a quedar siempre al mismo nivel la verdad van subiendo tío vale tenemos que ir a hablar con este que es salida aquí en glúdio vale jacks 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 aquí estamos ya casi en el final de la cueva ese tío no nos falta algo más a los scavengers verdad tío joder no lleva esa parte tío ay si lo pone aquí soy gilipollas me cago en todo chaval vamos a matar scavengers va joder siempre leo a medias tío me cago en todo eso te pasa por detrás abajo hay que matar robarte scavengers los ratones esto que hay en en death pass br me dice el otro no soy español no brasileño español de españa españa jajaja ey ahí va 11 minutos joder que vuelta más tonta tío creo que no hay salida en girar tal a death pass verdad que no hay había que patear verdad jardines no pilla lejos nada tenemos que ir andando me parece bienvenidos a hace 4 churuchu 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 un ital discord ahí si entráis en el servidor tenéis un discord vale eso si tenemos que si entráis tenemos que daros Cuando alguien entre Que tenga permisos Daros actualización para poder Chatear, hablar y todo eso Porque si no, no podéis hacer nada ¿Estamos? Muchas gracias, señorina Ahora me piro Vámonos, dejadme salir Hijos de fruta ¿Qué cojones? ¿Qué la coño? Pues Es esto Y luego Ahí camina Esto del Jax Luego tenemos que hablar a Florán Hablar con Alex Luego Alex te hace buscar un árbol Que a lo mejor es el verde que hemos visto antes Seguramente Ese verde llamativo Y poco más Estamos prácticamente ya, ¿eh, gente? A ver, falta matar a estos que son Cuatro piezas del otro mapa también Vale Tenemos ya el 80% hecho prácticamente Le hago una hora y media Un poquito menos Porque he empezado hablando y tal Pero puede que en dos acabemos Corre enanito con esas patitas, míralo Está mamalón, ¿eh? Está fuerte el enano Chiquitito pero robusto Es un minitor ¿Qué diferencia hay entre un interlude y un C4? Dos crónicas por medio Bueno, dos no Realmente hay una, ¿no? C4, C5 e interlude Hay un poco menos de cositas Por ejemplo En interlude estaba Stuttgart y todo eso Y la zona de la nieve y tal Me parece, si no recuerdo mal Aquí no hay nada ¿No es aquí? ¿Dónde es? Es por ahí, creo Sí Sí, esta zona de Stuttgart y tal Pues no está ¿Qué más? Tampoco está la isla de los dinosaurios Primeval no está Tampoco O sea que Hay menos sitios donde ir Es un pelín más difícil también No mucho más Pero sí un pelín más difícil Que interlude Aquí había algo menos de ayudas Quizás Y poco más, la verdad ¿Poleas te encantas para levear? Sí, es lo suyo Si tienes buen buff, sí Y si tienes buff Pero no es muy bueno Pues menos tren Y ya está ¿Qué tenemos que matar? Estos, ¿verdad? No, estos no Estos Rat scavengers ¿Qué haces por spoil? Vale, yo tiro por si acaso Si te entra Si te entra, te entra No me das nada No pasa nada Eres un pedazo de cabrón Pero no pasa nada Las danzas y las sons No estoy seguro Cuánto duraban aquí en C4 La verdad ¿Dónde van a ser de estos? ¿Dónde van a ser de estos? Chú, 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 chú Tenemos que venir aquí Cuando acabemos la quest Bueno, es que quiero hacer la del mago también Bueno, la del mago en teoría es un... Es corta La primera clase es corta La primera parte del mapa Pero me gustaría ir ahí Y abrir algunos cofres A ver si me sueltan en Changui Ponce Que puede ser que no Aunque tenga 60 llaves Pero bueno Tampoco son muchísimas Pero bueno Si hay un poco de suerte Quizá una o dos Vale, aquí hay varios Tío, me gustaría jugar Al... Al Domas Sky Que lo tengo Y he probado jugar Un par de veces Y nada más empezar Me matan Porque no sé qué hacer Busca no sé qué Busca lo otro No di puta idea Ayer vi un pequeño vídeo De un pavo Que sabe del rollo Y me dice que lo suyo Cuando empiezas Es buscar una cueva ¿Sabes? Bueno, a lo mejor probamos Y tal Pero es que casi siempre Muero, tío Se me jode Soporte vital No sé qué mierda Y venga, no Por culo Me pasa un poco Como me pasaba en el Ark Yo en el Ark jugaba Porque el Ark lo tengo también Y te empezaron a matar los bichos A matar los bichos A matar los bichos Y digo Me cago en Dios, chaval Esto es... ¿Sabes? Es como meterte en un servidor Lleno del rush Que te matan De todas las formas posibles Pues da igual Vale, tenemos Tres Pero sí Porque el Nomans Lo han mejorado mucho Y parece que ahora está muy guapo No como cuando salió ¿Sabes? Y... Bueno, pues... Pues eso Ya que lo tengo Me gustaría por lo menos Jugar De vez en cuando Míralo Ah, no me da nada En serio Venga, nos falta uno solo Falling ¿Tú qué quieres? Pues te meto Spoil Ya tenemos todo Ahora sí Vale No me da nada Por eso Ahora sí, gente Con Jax Vámonos Jax Floran Y... Poco más A ver Floran Luego en Floran Alex El guardia Nos manda A buscar un tesoro O algo así Parece No, te marca un punto En el mapa Y tienes que ir a buscarlo Encontrarás un árbol Será el árbol Que hemos visto antes Seguro Espera Eh... Box Conseguirás 20 gold Bars Nuggets Vale Vale, vale Vale Ok Vámonos Falling Marca coño La madre Falling Vale Vale Vámonos Salida Sí Buenas Rob Pon exclamación server Y te sale La página Venga Vamos con este Ok Este me está mandando Ya directamente Al árbol Ah, pues mira Combine en map Creo que este me está mandando Al árbol Ya Sí Sí, porque aquí en la guía pone Que te manda hablar con Alex Pero no, no Me está mandando al árbol Directamente Vale Pues venga Chuchu 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 Que recuerdos, ¿no? Cuando este juego era Top Top mundial En MMOs No como ahora que es Basura Las crónicas que hay Vale, creo que es el árbol Que hemos ido antes Y no nos has dicho nada En MMOs Incluyo Entro En MMOs Venga Salimos en Big Hype Y para allá Let's go, let's go Entonces es Hablar con el árbol Abrir un cofre creo o algo así Volver a hablar con Alex Ahí en Floran Y ya está Misión cumplida gente Ahora ¿Cuál es el top de MMOs? De MMO como tal Supongo que es el WoW Porque Los Ark Es que Los Ark No parece un MMO Es que tiene cosas de MMOs Parece un MMO Pero no es un MMO Es un farming simulator Si puede que esté muriendo Pero tú miras los rankings Yo que sé De los viewers en Twitch por ejemplo Y siempre está por ahí Arriba de los 10-15 primeros Y si puede que Los Ark Ahora mismo tenga más viewers Puede ser Pero es que claro Aquí ha salido O que no sea Rusia y Corea Ha salido ahora mismo Hace poco ¿Sabes? Pero 6 meses Yo creo que los Ark Adiós Y a lo mejor me estoy pasando Con los 6 meses Todo es que Pues no sé A ver si en F-Soft Con Throne and Liberty Levanta cabeza Y nos sorprende a todos Por algún motivo Que no entiendo Que no puedo llegar a entender ¿Quieres dejarme tranquilo? Puto ojo de mierda Me vamos a acercar Quida, hombre Pesado Por algún motivo extraño A lo mejor En F-Soft Nos sorprende con el próximo MMO Que saquen en octubre O por ahí O finales de verano No sé Pero bueno Ahora que ver El árbol está por ahí Arriba Si, el lineaje De estas crónicas Si El de las nuevas Es Este es un juego De móviles Tío El de las nuevas Es horrible Tío El de las nuevas Es como si hubieran fusionado Los Power Rangers Y Caballeros del Zodíaco No sé Es algo muy raro Tío Porque este juego En las crónicas antiguas Tenía un toque medieval ¿Sabes? Así muy Que daba su rollo Y de repente Los de encesos Oye Si empezamos a meter luces Y cosas raras ¿Qué tal? No Puede estar todo guapo ¿No? Si ponemos armaduras Así con leds Y con no sé qué mierdas Y si luego ponemos Una rueda Que aprieta Si el muñeco va solo Y mata bichos Y tal Y claro Está ahí en la reunión Pues los coreanos Ahí Parece guay La verdad Parece buen plan Y ya está Vale Es este árbol Y Este nos manda a hablar Con buscar un cofre Algo así Ah no Pues está justo aquí Venga Open Open o quest Vale Y ahora sí Ahora habla con Alex A ver Se me está quedando Veía el cable del ratón Hablar con Alex ¿Verdad? Sí Y ya está Somos spoiler gente Spoiler de los cojones Mucho más fácil esta Que la del 37 Mucho más fácil Tío Pasa como con la Silent Elder La del 37 Es una mierda Como una casa Y la del 39 Dices Bueno Vale Ok Sencillita Y está igual Mucho más sencilla Que la del 37 No No es lineaje 3 como tal Pero Porque no quieren Gastar esa IP todavía En ese soft parece Porque todavía Están exprimiéndole 2 Entonces lo han llamado Throne and Liberty Casi todo el mundo Lo llama lineaje 3 Pero en teoría No es lineaje 3 En teoría No Entonces nada Cuando salga Pues veremos Que tal gente Hay gente Con mucho hype ¿He visto vídeos? Tío El otro día Vimos un vídeo De un par de tíos Que estaban ahí Como emocionados Digo tío Habéis jugado poco L2 ¿Eh? No habéis visto Lo que hicieron Con este juego Porque yo no estaría Tan emocionado La verdad Ah que guapo Que no sé qué Cómo se ve Cómo no sé cuánto Digo bueno Se ve como un MMO De 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 estos De esta época ¿Sabes? No me jodas Tampoco que diga Oh madre mía Sí se ve bonito Se ve bien Pero no sé Como New World Como Elion Como todos estos Que hay hoy en día ¿Sabes? Nada que diga Hostia nunca había visto Algo así No Pero hay peña Con un high Que dices Ok Vale Pues Master Looser En Hunters Y ya está Y somos spoilers Bounty Hunter Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los Están pegando Hostias por aquí ¿No? Parece Hay movimiento en Dion, gente Había un peca antes, aquí se estaba morado No sé, aquí Están de fiesta hoy Están de fiesta parece Por Dion Bueno, segundo personaje que acabamos La segunda clase, gente Fue primero la Shiren Elder Y ahora el Bounty Hunter Mira, me da lo que viene detrás El tanque, el buffer La madre que los parió El no sé qué, el otro Bueno, en fin No sé ¿Al luzer quién? Tenemos que buscar, el luzer El luzer king Oh yeah Oh yeah Mira aquí están Mira aquí están Oh yeah Bueno hijos de la grandísima Hemos conseguido La fucking quest ¿Puedo hacer el cambio aquí mismo? creo que si no supongo hunters por lo mejor me manda a ir a llenar no sé hace buguea me quita los marks y no me sube de clase de imaginas hola quiero ser esto no es esto es el blacksmith con ella con ella de verdad me confundo con esto hola quiero ser un cazatesoros de estos un cazabotín es una punta y que es bounty caza porque el cazatesoros es el trashure hunter tú no eres y estoy en coñones que no hace aquí este vale bounty hunter gente toma de hambre toma de hambre toma toma enano de mierda y es que mira para celebrar no te pego un ostión te rompo las gafas pero toma crítico ahí lo llevas turo para que pillar skills vale primero spoil segundo spoil tercero spoils imaginas todo el rato spoils poils 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 vale feitea feitea de a de a de a consiga esto 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 y esto y esto que está está haciendo a la del 40 y las del 43 o sea que por eso hay tanta cosa aquí vale el hammer crash hasta nivel 6 como no tenemos pole pues si no tenemos pole lo que si voy a pillar las masteries a ver si me llega pillo todo que voy a es para pan 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 vale light no porque en principio no vamos a ir con light hay gente que usa el enano con light pero yo no soy uno de ellos y el resto no tampoco igual puesto para cuando te sientas que pillado no se ha pillado alis vale lo pillo igualmente lo pillo igual que no está ya estamos bounty hunter vale en 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 podemos hacer una rondita de llave rápida que estoy dando pasta es una vena puto tú 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 ella 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 chile chile a ver me llevo la ufer o qué creo que debería llevármela creo que debería llevármela aunque no hay salida me parece que no hay salida no no hay no había salida para entrar a leer me parece o sea leer a dragón vale a ver no tengo muchas llaves tengo 60 pero bueno a ver la ufer tiene algo de llaves esto está súper mal con la ufer cojones la ufer tiene llaves nivel 4 o no tiene 2 bueno pues eso te lo voy a pasar ella ella y hacemos una de cofres una predicción de si me toca algo en los cofres me tocará me hice una predicción tocará en chance en los cofres de sí y no 30 minutos ahí está tocará en chance en los cofres de dragon vale sí o no en chance en general puede ser armor incluso o sea que es probable que toques probable que toque chun 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 ahí tengo que pillar tengo que pillar lo de vega rápido tengo hoy que es no hoy no es nada pilla unas potes de estas y ya está vamos a ver no quiero farmear eh quiero voy full cofres pero si se pone mucho por medio obviamente pues vale espérame aquí un momento pues tú chun 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 ahí tengo que cambiar esto ahí pienso skills tú fuera y tú por tú vale curo curo cu vamos a pillar 15 de estas mismo vale gastamos las llaves que me voy a poner por aquí tenemos 64 llaves vale bueno no son muchas eh tampoco eso parte a los dos así que no te van a hacer invita a partir ahora vamos vamos mucha gente vamos vámonos vámonos I want to fly with you do 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 vale gente tenéis predicción ahí arriba en el chat vale tocará algún enchant tres media hora para votar media hora para ganar majo coins tendréis que llamarle adenas no tío a los majo coins quiero que debería llevarle adenas a los majo coins vale esto por aquí I want to fly go un poquito de agua y tal pero bueno el suertudo le llaman el de los drops muy mal eh tío muy mal bienvenidos soleado que tal está a punto de leer solana sabes que es una criptomoneda que bueno welcome welcome que pasa te pueden parar de caer cosas o que bogatio o sea no sé ya que se están tratando mucho los hacks ya te tengo que hablar con los admins del server decirle oye tengo un seguidor que usa hacks porque siempre pone fotos de drops o sea no es normal no es normal no es normal pues un c3 un c4 que llega un un por 3 coño un c3 bien bien aquí me iba a currar tío he dicho venga va venga va vamos a abrir vamos a abrir por cierto me están preguntando gente por lo del clan eh a quien tienen que escribir si entran a ver porque se ha dicho latín y nerea no me acuerdo mucho más dislocada y etc vale cuando puedas no me interesa nada vamos no me puedes interesar menos sabes bicho cuando lleguemos a la entrada me bufeo otra vez y me pongo una potilla esas pochas nerea y latín 24-7 pues venga ahí sabéis el drop for 4 más posibilidades tienes ya eso sí eso sí chan 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 chun 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 venga va si tenemos suerte me tocan con un enchan webo me conformo la verdad si me tocan enchan pues encantaríamos esto también porque no sabes el casco no es fe por eso es el brigadine de gel bueno primera vez que vengo a dragon valley en este server la verdad rebufiños todavía no ha ido a aden por cierto todavía no ha ido a aden en este server no sé si hay mercado allí alguno o qué también hay mercado en aden pero qué pasa qué está pasando qué está pasando claro si todos tienen la suerte que tú con los dropeitos pues no me extraña la verdad también te lo digo también te lo digo la verdad no sé un poquito ya un poquito ya jaja venga va cofres 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 hostia claro esto hace 4 siguen habiendo cofres aquí este dicho es muy interesante por cierto este dicho suelta la de dios las botas carmia los guantes las platas la de la su madre por spoil me sabes pero bueno te lo tiro igual churururum churururum melfa vale tomastor boom tío quito poquito gente tío soy un soy un enano o sea que quieres ¿Tú qué vas? Mierda también Ok Mierda, mierda, mierda Pues tengo que ir a Aden a echar un vistazo A ver qué tal, tío Todavía no he ido en este server Vale, cofre sabiente ya por allí Por ahí y por aquí Vamos a ir primero por aquí Y luego si subimos allí, tiene que haber también Net Estoy sacando Enchance Cofres Y salgo Me está rayando un poco la música Cállate un mes Cállate un mes Escritorio No te veo No te veo No te veo No te veo Vamos a quedar de dos Hola 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 Espérate Aquí Vale Y esta página de NPMFUN Ya puedo quitarla Sí, la web la termina hace Hace nada Ya soy Es Bounty Hunter Ya somos Bounty Hunter, gente ¿Cuánto queda de predicción? 20 minutos o así, ¿no? Vale Vale, 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 vale Me vale, me vale eso Una parte de las Plated Leather Me vale, la verdad Me vale bastante A ver, en teoría aquí hay Box Venga, primer cofre Vamos a sacar un poco de nivel, ¿eh? Aquí está Don Stun Este te mete Stun Sí o sí Este puto bicho Se hago Poquito daño, ¿eh, gente? Poquito daño, la verdad Sí, la hemos acabado en Menos de dos horas Casi, pero Menos, menos A ver ¿Puedo poner la buffer aquí? ¿Vale? Vente, que no quiero que venga el otro tonto Joder, quiero abrir el puto cofre, coño Venga, a tu casa Vale, exprimir el cofre Casi, pero no Venga Hostia, aquí normalmente salía uno Hay peña por aquí Cofres, cofres, cofres Cofres, cofres, cofres Cofres, cofres Aquí hay otro Voy de cabeza, ¿eh, por él? Voy de cabeza Voy de cabeza La metas esto, un puto ¿Vale, te parío? Nada, gente De momento 2-0 Tenía que matar a aquel Puede ser Te meten stun Como sea estos cabrones Solo ha entrado uno Solo ha entrado uno, ¿eh? Ya la han... Cuidado, ¿eh? Claro, de uno a tres Dan más huesos de lo que recordaba, ¿eh? Estos 12 huesos Venga, a lo tope No me va a hacer falta ni la... A Branded, ¿sabes? A sacar huesos Cha-cha-cha-cha-cha Va a entrar stun Me lo va a tirar él Me lo mete seguro Vamos Ahí viene ¿Veis? El recipe de la Azteca Ok De estos pasamos Aquí tiene que haber Un cofre más, me parece ¿O no? Arriba ahí Traemos la vuelta Así es Estos sueltan el escudo Full... No, ¿cómo se llama? Composite Y el casco, me parece Por si acaso Sabes Que nunca se sabe Esto del dropeito Del E2 Por si acaso ¿Y dónde va este cabrón? Ah, no le ayuda Pensaba que le ayudaba Ok Por si acaso Lo voy a matar, ¿eh? Esto es como echar la lotería Gente Por si acaso Por si acaso Pero no Ah, no le entró Aquí no hay ni uno Aquí no hay ni uno Yo pensaba que había Aquí había algún cofre Pero no Aquí arriba En teoría Sí que hay Ahora daremos la vuelta Por aquí Nos quedan 11 En teoría Aquí arriba Sí que quedan Que hay bastantes Vale Vale Me sale en amarillo Porque son 50 Estos 50 o 51 No, 50 Son 50 Estos son 51 Ok Merci A ver Ahí tenemos un box Venga Vamos 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 ¿Cuánto queda de predicción? La mitad Ok Vale Llevamos tres llaves ¿Hay pocos cofres? O me parece a mí Nada Hay pocos Aquí normalmente En interlude Había muchos más Creo Un par solo Joder Me parece un poco La verdad Ahí hay otro Pero Bueno Lo mataremos Yo que sé Ahora voy a matarlo Porque luego Se lo pilla la peña ¿Sabes? Joder ¿Este da algo por spoil? Bueno No me sirve Churuchu 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 Aquí tendría que haber también cofres ¿No? ¿O qué? ¿O me vas a decir Me vas a decir que hay tres cofres Aquí ya está Tío No me jodas Mira que hay otro Box Vamos 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 El magnífico Tiene el buffer Nombre de latino Y el otro Joder Chururururururum Churururururum Vale ¿Dónde están los cofres? No sé En la otra parte quizá A venir Hola No hay ni un cofre aquí Tío Joder ¿En serio? ¿Allí qué? Ahí no estoy viendo tampoco Bueno ¿Qué? ¿Aquí hay En C4 Habían cuatro cofres ¿O qué? En todo leer Buen dios Buen dios Gente Churururururum Voy a subir Bueno pero En Interlude Hay muchos más cofres Por aquí ¿No? Esto de C4 A ver aquí Tienen que haber Tres o cuatro Por lo menos En todo este Toda esta explanada Que hay aquí ¿Sabes? Vale Me va a hacer mierda El libro este Queda siempre Aquí hay uno Chess Uno Uno Y gracias ¿No? Uno Y gracias Ya 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 Pero Estoy buscando Por llaves Por box Por cofres Si por fuera de ADN Eran los ojos Esos raros que había ¿No? Eran unos ojos Me parece Aquí hay otro Chess también A ver tú Quita 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 Tío Hay poquitos Cofres En C4 Poquitos Poquitos La verdad Vale Encima están los pesados Esto Es paso de matarlo Venga Es tú Un gratis Ah Y la buffer Pillando Vale Tú Tranquilito Con la buffer Tranquilito Tranquilito Pero te comes el stun Despierta Coño Puto enano Vete a la mierda Contro stun Aqueles box Tampoco Tirori Tirori No El Dragon Bird Se va justo para allá Tío Qué pesado Déjame Déjame Tranquilo Déjame Déjame No Me jodas ¿Quién es? Ah, molesta Te voy a hacer No Tú 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 Yes BAM 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 Que te muera ya, pesado Vale, a ver Eh... Dime que es un box Tampoco, joder, chaval Si los he venido a matar estos, ¿sabes? En vez de cofres Eh, no le entra ni el spoiler ¿En serio? Eh... Box Tampoco es un box Mira, otra parte de las botas Plated, ok, eso me gusta Eso me gusta Estos que están ahí los pesados Estos, tío, no me jodas Es que están los pesados De los huevos, de los birer estos No, es que me da mucha pereza eso Que le está pegando Ya estamos Andar, quiero... Cárgate a estos Mira, aquí hay más ¿Hay un box ahí? ¿Hay un box? ¡Arquero! ¡Arquero! Puto arquero Que no hay un poco de enano, tío No sé Un poquito de piedad Bueno, ahora se quiere ir más, eh Aquí hay dos grupos Ya verás tú Nada A ver Eh... Son todos los cojones Ven aquí Y me metes tú Oh, de verdad A ver, justo se me acaban los bufos Este va a venir Cuidado, eh, con este Recoge, coño Creo que hostia Me está metiendo, ¿no? Si me cago en tu madre un poco ¿Qué pasa? Rebufa tú Rebufa Ah, que estoy bufando Y se camisa corta Venga Venga, puto Vamos Vamos Majo que mueres Uff Justito de gente Justito, eh Venga, hombre Vale Vale, ponemos esto Tío, es que cuando tabulo Por algún motivo Las macros se cancelan ¿Sabes? No sé No sé si es cosa de C4 o del server Pero cuando tabulo Entre cuentas Entre ventanas Se cancela el macro ¿Sabes? De la buffer Vale Bueno, ha estado cerquita De pillar La verdad Turururu Pongo los archivos Y no me deja entrar Así que seguiré buscando En la página El spoil Pero que archivos Has bajado Solo Yo solo me bajé 3 Que era el del chat Que no Creo que aquí no está puesto El de que no se Baje los FPS Es el segundo plano ¿Sabéis? Como suele pasar Que se pone ahí El E2 Super Air A 5 FPS Y lo que me diga Los spoils Ya está De los bichos Gente Se acaba Lo de Se acaba Lo de los cofres No nos ha tocado nada Lo siento Lo que hay Sinceramente pensaba Que había muchos más Cofres Que de los que hay Ojo ¿Puede ser este? A este le están pegando A la parte de la cara Y no se enteran ¿Se ha bugeado o qué? Eh, hola Mala suerte Parece que la predicción Va a acabar en no Último cofre Último cofre Si abrimos ese ¿Cuánto queda de predicción? O está acabando ya O ha acabado Si abrimos este Quizá nos soque algo Este ¿Se lo van a cargar o qué? Vale Ya te apañalás Yo no sé ¡Ojo! Enchan, gente Enchan Aunque sea armor Enchan Ha tocado O sea, ya podemos dar La predicción Por Falta un segundo, de hecho Elegí el resultado Ha ganado el sí En el último segundo casi Ha ganado el sí Nice No ¿Por qué no hay otro box? Bueno, enchan, amor Se la lleva la buffer, ¿no? Obviamente Ya ves Se la lleva la buffer Pero tranquilamente Ojo, otro box Ojo, se viene ¿Se viene? Se viene Se viene Se viene Se viene No Chien 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 Se lo han cargado ¿Eh? Se lo han cargado Al tío Se lo han cargado Quita el medio Quita el medio Tardan mucho En salir Los cofres Es un box Es un box Ah, pero están los pesaditos De los huevos Ahí, tío De igual Me la juego Me la juego Que puede ser Puede ser un enchan huevos ¿Verdad? Oh, una puta mierda Como esto Ay, ayúdenme Arquero No Que viene todo el mundo Bueno, ¿qué? Se me va a juntar aquí Me va a aparecer todo el mundo En la cara ahora ¿Estamos locos o qué? Arquerito Arquerito Venga, venga Venga Cuidado, ¿eh, gente? Que a lo mejor La hemos cagado Pega al arquero Pega al arquero Pega al arquero Está pegado a tu colega Qué buen dios Vamos a morir, gente Buah La hemos liado Pero quieres hacer el spoil Vamos a morir Vamos a morir Pero muy fuerte Vamos a morir Pero muy fuerte Ya sé lo que voy a hacer Quédate aquí, buffer Lo siento, compañero Pero lo te voy a hacer Echame una mano Echame una mano Muy bien No Porque me atacan todos No tengo mana, ¿eh, gente? Vale, vale Recuperado Hemos estado dos veces A puntito de morir A puntito de morir Churu, churu, chuchu Vente 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 Que estamos en la mierda No te caigas Vente Que estamos En la mierda Bueno, gente Vamos a ir dejando por aquí El MoreLab Segunda clase hecha Del spoiler La señorita también Dicimos la clase la otra vez ¿Cuándo subirás esto a YouTube, majo? Pues no lo sé Cuando pueda recortarlo Y Ver que no tiene copyright Y no me lo bloquean En Medio mundo, ¿sabes? En teoría no Porque estamos usando música Que ya tengo comprobado Que no da copyright Pero bueno Así que nada Lo voy a dejar por aquí El MoreLab Y vamos a otra cosita Gente Está puntísimo De morir A puntísimo De morir Y vamos a ir a la mierda Y vamos a ir a la mierda Y vamos a ir a la mierda